Que les puso los cuernos No me dejan hablar Y si se siente Que te queda la medida Yo le pregunto ¿A qué sabe mi saliva? Y que si quiere También le dejo las sobras De este plato de comida Y tú Que no más abres la boca Por abrirla Que presumes Que ahora estás enamorada Mientras llega la indicada Disfrutó la equivocada Como tú Que disfruten De las sobras que he dejado No es la primer vez Que me dejan por vago Que he tenido más mejor Es un poquito peor Que habrá una Que me quiera como soy Mientras llega mi media naranja Voy chingando una paparilla Y tú Que no más abres la boca Por abrirla Que siempre subes Que ahora estás enamorada Mientras llega la indicada Disfrutó la equivocada Como tú Mientras Que disfruten De las sobras que he dejado No es la primer vez Que me dejan por vago Y yo te digo Que te digo Más mejores Otras un poquito peores Y haga una Que me quiera como soy 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 Gracias.